Bueno, arrancamos este bloque para hablar de la imputación al jefe de la Policía Federal, ¿no? En torno a esta causa que se empezó a investigar y bueno, empezaron a salir distintas novedades con respecto a esta asociación ilícita. Exactamente, y cohecho que es la imputación que le cabe a quien era el jefe de la Policía Federal en Mendoza, porque ya fue desvinculado de su cargo y lo notificó esta mañana el juez federal Marcelo Garnica. Vamos a repasar algunos datos de esta investigación sobre todo lo que ha trascendido en las últimas horas, ¿no? Estamos hablando de Dino Rossignoli, como le decíamos, el ex jefe de la Policía Federal acusado de cohecho y asociación ilícita. Es justamente la imputación que le cabe o la que al menos le notificó el juez federal Marcelo Garnica. También hay otras dos personas que fueron notificadas en el día de hoy, Nicolás Bazán y Renzo González, quienes serían señalados como los jefes y ambos serían socios de esta asociación ilícita. En total, la cantidad de imputados que ya tiene esta causa, que recordemos que se inició la investigación por allá por julio de este año, el 6 de julio precisamente, cuando se llevaron adelante diferentes allanamientos en diferentes puestos de la ciudad de Mendoza. Que podrían estar funcionando como las cuevas, cambiarias. Y además algunas joyerías también que serían pertenecientes a algunos de los miembros de esta presunta asociación ilícita. Hay 12 personas que ya están imputadas en esta causa y, bueno, la verdad es que se va avanzando. Porque en la investigación que se llevó adelante en el día de hoy en los allanamientos, 5 personas quedaron a disposición de la justicia. ¿Cuáles fueron los resultados de los 7 allanamientos que se llevaron adelante en el día de hoy en diferentes zonas del Gran Mendoza? Secuestro importante de una suma de dinero que no ha trascendido la cantidad, pero se dice que es una importante suma de dinero en las diferentes locaciones que se llevaron adelante estos allanamientos. También documentación importante que sería justamente que aportaría información a la causa. Los teléfonos celulares, computadoras, varias también. Bien, un libro de anotaciones que en este libro de anotaciones habrían datos sumamente importantes y que pertenecerían al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza y en donde habría estas vinculaciones que él mantenía con estas otras personas que también serían parte de esta asociación. Por eso es que es muy importante ese libro de anotaciones. También diferentes vehículos de todo tipo, sobre todo de alta gama y también, bueno, droga, ¿no? Droga también fue que se la secuestró en los diferentes lugares donde se llevó el allanamiento. Siete, estamos hablando, siete viviendas que fueron allanadas, de las cuales, bueno, cinco personas quedaron detenidas. Entre ellas, un policía retirado, también una contadora de 28 años y tres civiles. La investigación... Todos estarían relacionados a esta misma actividad. Tendrían diferentes participaciones. Claro, diferentes participaciones, pero todos trabajarían juntos. O sea, presuntamente... Claro, sí, 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 todos estarían conectados. Todos estarían conectados. Roles diferentes, ¿no?, dentro de lo que es esta asociación. Sí. Es una causa que esto va a dar para más, por supuesto. Y se están llevando adelante estas primeras medidas después de haber, nada más ni nada menos, detenido e imputado a quien era el jefe de la Policía Federal de Mendoza. Y responsable de eso, ¿no? Sí, bueno, eso es una causa, ¿no? Claro, de regularizar eso. Bueno, de que, si contamos un poco el hecho, él como que facilitaba a las personas que intercambiaban divisas para que no fueran encontradas, diríamos, dentro de algunos allanamientos y secuestros que se llevaban adelante en lo que es la ciudad de Mendoza. Estaban como protegidos de esta situación, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora habrá que esperar cómo continúa el avance de la investigación. Y si hay más personas involucradas. Si hay más personas involucradas y también si hay otras medidas, como por ejemplo otros allanamientos y otros secuestros de elementos que pueden ser muy importantes para esta causa. Gracias, Sofí. A ustedes.